Un vivo que estaba haciendo. Por eso le dice que algo que le preguntan... Claro, la gente le hablaba. Esto agarra... Esto fue ayer. Ayer, Mauricardi agarra su cuenta de Instagram, se pone a transmitir en vivo, y empieza a hacer como este descargo, cansado un poco de todo el show que está haciendo Wanda Lana acá en Argentina. Me gustó cómo habló. Habla... Habló bien. Habló bien, y muchas... A ver, hay muchas cosas que por ahí son de temer. ¿Por qué? Y porque por ahí son un poquito que pueden rozar lo machista. ¿Por qué buscamos tan... No, bueno, Carmen, yo te digo lo que... Yo entiendo. Pero ¿en qué sentido me decís machista? ¿En qué sentido? ¿Qué dijo mal? Es la primera vez que habla él. Es la primera vez. Es la primera vez. Si ella ya dijo públicamente, y le dijo a él supuestamente... Estaban separados. A ver, opinamos de lo que ellos hacen públicos. Ella dijo, estoy separada. Si ella dijo, estoy separada, no quiero estar más con vos. Y él... Lo hizo público. Claro, lo hace público. Y él, de esta manera, me da un poquito apriete a mí. Y me da como, ¿cuándo te vas a dignar a venir a cuidar a los hijos? Y cuídalo vos. ¿Cuántas veces Wanda los cuidó? Cuando él seguramente estaba de gira, ¿me entendés? Cuando él muchas veces estaba de gira, jugando al fútbol. ¿Cuántas veces Wanda se quedó cuidándolos y no le reprochó nada? ¿Por qué él ahora le dice, cuándo te vas a dignar a venir? ¿Cuándo te voy a decir algo? Él está enojado o dolido. Se lo ve enojado. Porque, claro, porque ella dijo, estoy separado. Bueno, eso es machista. Y él dice, cuando nunca estamos separados. No es que va a ser machista. Está diciendo, cada uno dice su verdad. Decir, no, Carmen, decirle... Ella dice separado y él dice no. O sea, poner en el medio a los hijos. La trata de mentirosa. Como venite a dignar a cuidar a los hijos, eso es machista. Porque, o sea, para Mauro Icardi, el único lugar de Wanda Nara es estar en... Estás analizando frases por frases. Y estamos analizando, sí, estamos analizando lo que dice Mauro. Aparte ella potenció su carrera como futbolista, o sea, ¿por qué ahora él no la puede acompañar? Bueno, mi mujer se va a Argentina a trabajar de lo que le gusta y él le está cuidando a los hijos. No puso a los chicos como excusa, él está enojado y está herido por otras cosas, no es que no quiere cuidar a los chicos. A ver, otra cosa que decía, que es muy interesante en este fragmento, es que él quiere recomponer la relación. O sea, dice, ya vendrá ella y veremos si terminan las cosas bien, si terminan las cosas mal. Bueno, ya poner como opción que las cosas terminen mal, ¿qué es que las cosas terminen mal? Separados. Separados. Él no quiere, supongo que apuesta a la familia. La trata de mentirosa, la trata de extorsiva en algún momento. Cuando dice, dijiste que estamos separados, no estamos separados, es como tratarla de mentirosa. No lo veo machista, no lo veo machista, veo a un hombre que quiere salvar la familia. Lo que no me gusta es escuchar a los niños hablando por ahí. Es un poco tóxico, Carmen. Escuchando. Él es muy tóxico. Es un poco tóxico. ¿Sabes lo que son mediáticos? Todos lo cuentan, lo hacen por las redes, no lo hacen a puertas cerradas. Y entonces por eso nos dan de comer a todos. Es decir, abrís la puerta a los leones y anda a cerrársela. Hablan, todos hablan. Y ella después manda carta de documento. Y a nosotros, que le mande a él. Sí, sí, sí. Pero, espera, quiero tomar un mate antes porque me pongo nerviosa. Con la mejor hierba. La mejor hierba es plástico. ¡Suscríbete!